Música Me olvido quedaron esos días Y acarizante a mi alma atormentar Tanto dolor, tanta maldad, tanta mentira Tanto seguir fortaleció la gloria Cristo llegó cuando estaba en agonía Que libertó, que dio la luz, que dio la vida Música 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 Cuando pienso en tu gloria, pienso en tu gran perdón Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Soy como un pensamiento, un sufrido en el tiempo Tu poder, la felicidad, que el camino en el sol se visita Cuando pienso en tu majestad, pienso en tu excepción Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Soy como un pensamiento, un sufrido en tu gran perdón Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Gracias, Señor Cuando pienso en tu gloria, pienso en tu gran perdón Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Soy como un pensamiento, un sufrido en el tiempo Como bien la acabe de ser, y hasta el universo, felicidad Cuando pienso en tu majestad, pienso en tu presencia Soy como un pensamiento, una acabe de ser, y hasta el universo, Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Y un sonrisa, Señor, para que vuelva a ver Si como un pensamiento, un esmero en el tiempo Poder que harderca, pero que la felicidad Si como un pensamiento, esmero en el tiempo Este tontero sabrás, semsto en tu Dijo y toras, soy como un hombre евке, franc metals развитio, ACITE querida ¡ aslında perfecto en tu vowel ¡Gracias!